El Ministerio de Salud inauguró el segundo Laboratorio Nacional de Investigaciones en Salud y NIS. En el sitio se cuenta con el personal y equipos necesarios para la toma y procesamiento de muestras COVID-19 a personas que viajan al exterior. A partir de hoy, el procesamiento de muestras para todas aquellas personas que van a viajar al exterior y requieren que les piden al lugar, al país destino, les piden una prueba PCR en tiempo real. Entonces aquí se las vamos a estar haciendo y este es el primer día donde comenzamos a procesar muestras. En esta área donde nos encontramos es la sala de espera. En esta sala de espera hay varias salas de espera, cuatro salas de espera. Y en esta área tenemos al lado derecho donde yo me encuentro, estaba también una caja para recepción de algún recibo de pago que tenga que hacerse. Luego vamos a pasar, podemos caminar para que pasemos por el área donde se registran los datos en el sistema que tenemos automatizado, ¿no? Aquellas personas que se han registrado de su casa en servicio en línea, aquí lo único que nosotros hacemos es verificar esos datos. Además se cuenta con área de toma de muestra, separación de las muestras, cuarto gris para la limpieza de cada muestra, cuarto blanco, estéril y el cuarto de ampliación para identificar con precisión la presencia del virus. En un solo momento nosotros tenemos una capacidad de recibir por cada momento 160 personas. Podemos completar para procesar muestras en todo el día alrededor de unas mil muestras diarias. ¿Y esto más importante en el proceso de entrega de resultados de las muestras? Siempre es el mismo mecanismo, se toman las muestras de 7 de la mañana a 11 de la mañana, se procesan todas estas muestras y a partir de las 3 de la tarde están disponibles, ya sea en línea o ya sea que lo ven a recibir de manera física aquí en el laboratorio. Ah, muy bien, muy fácil fue registrarnos en línea también, todos los datos entraron y te dice ya está todo listo, entonces ya decidimos venir, ¿verdad? ¿El personal cómo lo ha atendido hoy aquí? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Usted cree que es muy importante, verdad, hacerse la prueba antes de viajar? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí, sí, yo ya tengo mi vacuna puesta también, ¿verdad? Entonces todo, pero aún así uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces es bueno protegerse. En el laboratorio se atenderá a las personas de los distritos 1, 2, 3 y 4 de Managua, de Ciudad Sandino, El Crucero, San Rafael del Sur, Villel Carmen, Mateare y también de los que lleguen de los departamentos de León, Chinandega, Carazo y Rivas. María Noveliraus, Multinoticias.